Amistad Pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni disconfianza Y quedas en mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás yo solo Yo estaré Continuando el vuelo Que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mi No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Si son sin veras como tú Y yo Sabes tú Que en cada sitio que estés 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 El corazón, un solo y cada sitio despejo Que contaremos unidos, un en brazos y otro es el destino El corazón, un solo y cada sitio despejo Que las voces me quedan, desaltan en mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video